Viene, viene, ¿no? Y le pregunta. Eran dos manas que se habían encontrado a los tiempos, ¿no? Estaban preguntando de sus tiempos pasados, sus añoranzas, ¿no? Y uno le dice, oye, ¿y dónde fue tu primer beso? Ay, pues el primer beso mío fue en la playa. ¿Y el tuyo? ¡En el colegio! El otro tipo le queda viendo, pero espérate. ¿Tu colegio no era solo de hombres? Sí, le dice el otro.